Este es un corte informativo de Collito Noticias. AMLO revela que ocho funcionarios de su gabinete dejarán sus cargos para buscar una candidatura en el próximo proceso electoral. El Partido Acción Nacional se deslinda de regidora Denise Ahumada, detenida en Estados Unidos con 42 kilos de cocaína en Texas. Además afirmaron que ella provenía del Partido Verde. Después de su dueto con Natanael Cano, Alejandro Fernández hace colaboración con Grupo Firme. Aparecen miles de peces muertos en el Golfo de México, específicamente en la costa de Texas. Analistas afirman que la razón es a causa del cambio climático. Insólito hecho en Colombia, cachan a policías extorsionando y al ver que los habían descubierto, se comieron los billetes, productos del delito. Para Collito Noticias, Adrián Comos.